Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Matías Yey Yey Hoy vamos a tonar el pinito A comienzo en el primero, dale like y suscríbete al canal Y en redes sociales, pues vamos con el video Amiguitos, estamos con mi amigo Sebas No te crees que es Sebas porque se cortó el cabello, eh Sebas, una bomba te Mira, es que encontramos, veis todas las cosas cuando estábamos, este, ordenando Sebas se las encontró yo, ¿no? Sí, yo me encontré dos, yo me encontré dos angelitos Sí, que yo ya Estaba bien pequeñitos Me encontré dos Estaba pidiendo los de cuesta, Matías Nada más le encontré uno El angelito se va a estar en pantalla ¿El angelito? Ay, aquí está el otro Aquí está el angelito ¿Y la otra perra rara que me encontré? ¿También? También, una tefornita que creemos que es una bomba Una bomba para nosotros ¿Está bien, Lari? Si crees que es una bomba tefornite Y ya cuando no estábamos grabando Decoramos el pequeñito Sí, poquito ¿Poquito? Ahí, ¿lo pueden ver? ¿Aquí es uno pequeño si no lo pueden ver? ¿Aquí es uno pequeño? Y digo que es de su papá Y nos trajimos un baquito porque Porque no tengo cinco años Y se me hace así Y ahí está todo donde quiere y el no No Así que me traje este baquito Desde mi cuarto en donde grabamos Me lo traje aquí Por si no lo saben Está en la sala Y aquí ponemos el pinito Dejen mucho like si quieren Que hacemos un tour por nuestra casa Yo ya colgué una Ya le colgó una Vamos a hacer Aquí hay un tiradero, chicos Y un montón Un montón Un montón de cajas De un seis cajas con diez Con diez Cada una Chicos, chicos Si no saben esto Esto se coloca en donde hay un hoyito Se coloca y ya lo ponemos en el pino Y lo pones en el pino Así Así ¡Eso! ¡Cóper! ¡Cóper! Tengo una necesidad También ya que tengo seis años Pero como quiera lo necesito ¡Ay, ya lo vi! A ver, ¿cómo se coloca? ¿Cómo se coloca? ¿Ah, sí? Por ahí No A ver, Sebas me está ayudando, chicos No, hombre Este no se puede Este no se puede Este no se puede colgar Ok Solo se puede colgar Mira, por aquí Chicos Se puede colgar así Si no saben Es que los dos Tenían un chonclas Y yo tengo cajetines Y yo también Para que vean Mira Vamos a saltar Una, dos ¿Qué? ¿Ya vieron? Y mira Y este ángel Se tiene que colgar así Y no como el mío Que se tiene que colgar así Chicos Mira Mira Chicos Alguien vino aquí Porque es la La que está grabando La cámara todo el tiempo Ahí la ven ¿Vas a ver si la ven? No, el nuevo gancho El nuevo gancho Más largo A ver si Como no sé qué hacer ya Ya me te esperé Y decimos No lo hemos colocado aquí Por allá A ver, pues pongamos por allá ¿Qué reguero tienen? Sí Te haremos Las seis Están grabando Aquí vino mi abuela Aquí están Si no la pueden ver Entonces ya vamos a ver Yo voy a seguir colgando por acá Porque no hay Porque no hay tanta No hay casi A ver si va Voy a mover el banchito Por acá No hay banchito Yo te lo muevo si quieres No, no No, gracias Ay Este, chicos Cuando estamos abriendo Ocupamos Tijeras Y una Digo Tijeras, sí Y también Lo hicimos unos con los brazos Así como Como Regalo, así Bueno Miren Aquí andan las cajas Aquí anda la caja Aquí andan todas las cajas La más larga Aquí andan las cajas Sí Sí Y Chicos Dale mucho like Aquí A este video Por favor Para llegar a los 500.000 likes También se parece una bomba De formiente Pero gris Chicos Ya vieron Y la bomba Y también Y que huela Y que huela Y casi le pega Ay No saben Que aquí está Ari Para que la vean Ahí está su mano Era Yo no sé cómo se dice Ahora sí ¿Cara qué? ¿Cara Música? ¿Cara Camarógrafa? Sí, eso Está No puedo Música Siempre En los videos Que jugamos Call of Duty Free Maestra Todos los juegos Atrás De mi cuarto En la caja Está Ari Por si no lo sabían Miren 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 Esta flor Voy Los datos No deberían quedar Me voy a colocar No sé Ah Tiene unas visitas Ah Aquí Ya Levanté Santa Claus Encontré otra ¿Qué le van a pedir A Santa Claus? Digan Yo Una Play La Play 20 Con cuatro controles Y un Nintendo Switch Para que grabemos En el canal Y tú sabes ¿Qué le hace a ti? Un Nintendo Switch Como yo El tiene Algo para el tutorial Porque yo ya Ligo a Su casa Y jugamos Como FIFA Minecraft Y un día Le voy a contar Un día Estaba jugando Minecraft Fueron su hermana Si no lo saben Cuando Le harinazo Dijeron La pregunta Se inscribió ¿Quién tiene Hermana? Y nos la vendamos ¿Quién tiene Una hermana? Esa es su hermana Y entonces Estaba jugando Minecraft Y nos dimos Cuenta que Era de dos Y yo le pica Al otro Este mando Y se pusieron De dos Y nos sorprendimos Y le dijeron ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Nada? Y se puso Somos dos Y nos dimos cuenta Nada más Gracias a mí Que yo soy un experto Y inteligente ¿Qué? Me dijo Una mala noticia Seba Que le estaba Replicando Ya El Minecraft No No se pueden Las dos Cámaras Porque ya se Compustó Y nada más Una Oye Esta si es una bomba Miren chicos Encontré Estos Y lo voy a colocar ¿Cuál quieres Sebas? Yo encontré Una bomba Y yo encontré Estos A ver ¿En dónde Lo tengo? Mira Aquí hay huecos Libres A ver Yo A ver Yo Coloco Aquí Ah Mira Acá Ah Sí Se me hace Mucho Que Más pelo ¿Por qué? Mira Todavía tenemos La flor Sí Yo sé ¿Dónde La vamos a Tener ¿Te vas tú? ¿Sabes? Sí 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 Por acá Tenemos dos flores Yo ya puse Las de O tres No sé Cuántas Ay Me caigo Esta es la última Ven chicos Encontré Cosas Más Regalos Miren 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 lo que encontré Lo voy a abrir A ver Voy a abrirlo De acá Aquí a verlo Bueno Aquí lo voy a abrir Chicos ¿Tú a ver ese? Rodolfo Es un reno Que tenía una nariz Color roja Y ya no sé qué es Ay Yo lo estoy sacando Chicos Voy a hacer un bebé Mira A hacer ruido Ya no Ah no Este No lo sé Viste Yo saco por acá Ay Tiene cinta Amigos Acaban de romper una caja De pasajera A ver voy con las tijeras Aquí está la Camarógrica Camarógrafa Camarógrafa A ver Ay la cámara Ay la cámara se iba a caer Denle un like Si existe Santa Claus Muchos like Para llegar a 500 mil likes Amigos No se vayan Seguimos recorrando el árbol Sebas ¿Me pones este? ¿En dónde quieres? ¿En dónde tú quieres? Bueno Mira Chicos Hace rato Estaban jugando Amigos Sebas Ese es mío Y se me rompió Una punta Mía ¿Se rompió? Sí Se rompió un poquito La mía Mi punta Miren Ahorita traigo La punta A ver Creo que está aquí Ay no 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 Chicos Fuimos Ahí Porque Estaban jugando Ahí Déjame la punta A ver Voy a buscar más ¿Qué pasa? A la zona del espino Ok Yo adorno el espino Aquí está Chicos Miren Aquí un hoyito ¿Te oyeron? Ah sí Se rompió La mía Amigos Está toda sucia Está toda sucia Esta ahora tenemos otra Sí Tenemos otra Comparen Sí Dale like Si creen Que la más bonita Es la mía O Dale Dale O Le das De like Si crees Que esta No Dale like Si crees Que esta es la más bonita Y dale De like Si crees Que esta es la más fea Voten Voten Les doy Diez segundos O dale Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y no votaron Ni modo Otra Otro día A ver si va Mirad A ver Voy por la cosa de acá Mira Ven a ver Mira Ven acá el más volador Chicos Miren lo que encontré Miren lo que encontré Una tetela No Aquí se le pone una vela Aquí amigos Y alumbra todo esto Sí Se llama un cinque Oye Mati Algo que no viste Esa lanja Es que Que tú quisiste Que lo pusiera Mira ven Pues listo Anda ya lo vi Verdad que te viene arriba Vamos por más cosas Chicos Lo voy a matar Es una pistola Miren El señor El señor Olaf Que anda Pero no es Olaf Es un pingüino No es un muñeco De nieve Ah El pingüino Miren chicos Lo que acabas de encontrar A Santa Claus Mira aquí es que lo enseñe A ver Hola Bien bonito Eso me lo vieron a mí En el kinder Creo Galletas de luz Galletas Mira Lo que acabas de encontrar Sebas Son muchas galletas Dime Enseñáselos Las galletas Las mira Galletas de jengibre Galletas de jengibre Que te hacen Cuando es la navidad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que acabas de encontrar Chicos Miren Un pata larga Bien ¿Se la dieron a ti aria? No sé No me acuerdo Yo voy a poner esto En todo el destino A ver Sebas Ayúdame a poner esto En todo el destino Ok Ok ¿Puedo estar aquí en la mano? Las galletas Las galletas Las galletas Las galletas Ay mira Las galletas ¿Está bien? Ahorita no sé Si vamos a subir En Instagram Cuando ve Cuando Vamos a esconder una cámara Lo vamos a subir Aquí abajo Va a grabar a Santa Claus Y vamos a poner La leche Las galletas Me acabo de encontrar Un adornito Mira lo que me acabo De encontrar Una bomba Me acabo de encontrar Un adornito Que va a ti Lo voy a poner aquí Y mira lo que voy a poner Eso no Eso me lo encontré yo Eso me lo encontré yo Eso me lo encontré yo También Junto con las Junto con las hadas No Son hadas Son hadas A mí entero Esto Esto Para Estación Casi 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 Lo clavo ahí Lo clavo ¿Ya? A ver Clávalo Clávalo Ah no Esperate Va así Chicos Casi Me caigo Creo que aquí Va a acabar el video Adiós Amiguitos Hasta el próximo video Bye ¿Ya se acabó el video? Ok Ya se acabó